Música Salí del liceo como técnico gráfico a nivel medio Actualmente estudio diseño gráfico en Duocusep Durante la carrera me entregan la experiencia que tiene mucho de mezclar la experiencia análoga junto con la digital cosa de complementar mucho mejor la carrera entregando habilidades mixas de los dos mundos que son muy propias Los análogos nos preparan para hacer encuadernaciones, libretas, folletos, trípticos, afiches, desplegables en general y en el área de software, tanto como edición de imágenes como vectorial es la pre prensa para poder llevar de manera concreta el producto final que sería el producto físico todo eso se prepara en el área digital donde se tiene que hacer un trabajo tanto de fotografía como de composición de forma y colores ya sea también en imágenes o en archivos vectoriales como puede ser en Illustrator o también trabajar la imagen en Photoshop El ambiente en el liceo es muy gratificante, el liceo es casi como una segunda familia donde uno no se siente excluido para nada, uno genera muchos amigos hay muy buen feeling con los profesores, con los paradocentes uno los puede saludar en los pasillos y se vuelven prácticamente un personaje más de la familia y de que básicamente uno los ve día a día ¡Suscríbete al canal!